La escritora Alejandra Sánchez Miralles nos entrega unas narraciones que son vivencias y nos intenta deducir con el lenguaje suave y sugerente. Alejandra intenta que sus vivencias queden entre nosotros, haciéndonos cómplices de sus sentimientos. Nos lleva, mecidos y acariciados por sus palabras, a un mundo ideal donde lo importante no es lo que ocurre, sino como ocurre. Ya la venta en editorialcirculorrojo.com